Hola queridos amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Iquirita el día de hoy les traigo un maquillaje para verano que es un maquillaje como ustedes pueden ver super natural y les propongo esto puesto que aquí en Perú y en Trujillo en específico el que es de donde yo vivo hace demasiado calor, entonces yo les propongo esto como para que si se vea que tienes maquillaje pero no está tan recargado bien queridos amigos, gracias por ver este video sigan viendo y nos vemos comenzaré como ustedes saben con esta agua micelar de Bioderma y me aplicaré en todo el rostro para retirar cualquier impureza que haya el primer que voy a utilizar es este de Essence I Love Stage bien, el maquillaje que voy a hacer el día de hoy es otro maquillaje natural puesto que aquí estamos en verano estamos en verano y lo que uno menos quiere es quedar pegajosa o sudada, chorreada de tanto maquillaje sino algo super natural es lo que yo quiero hacer el día de hoy y la paleta que voy a utilizar es esta chocolate bombón de Too Faced el tono que voy a utilizar es este para poder unificar o sellar el primer para la cuenca del ojo voy a utilizar este tono que se llama Mocha lo aplicaré en esta parte a continuación voy a utilizar este tono que es para profundizar la cuenca bien, voy a utilizar este tono para la parte de la almendra bueno, el pincel que voy a utilizar es uno de Natura y yo realmente quisiera más color entonces lo voy a humedecer con esto un fijador de maquillaje bien, lo voy a humedecer para poder tener más color ¡Gracias! y el delineado que voy a hacer es super delgadito puesto que se trata de un maquillaje natural gracias Finalizo sellando mi maquillaje con este spray que ustedes lo han visto bastante y está un poquito sucio, este spray va a ayudar a que se prolongue tu maquillaje y dure mucho más tiempo, realmente funciona y bien solamente tendría que esperar que seque, bien, muchas gracias por ver este video y este es el maquillaje final que les traigo para el día de hoy, que es un maquillaje como les dije natural, sin embargo ustedes pueden ver que si tiene unos toques de elaboración y bien, gracias amiguitas.